A partir de ahora Mi memoria Porque lastimaste Un corazón bueno Que solo buscaba hacerte feliz Conmigo jugaste Y no valoraste Este amor sincero que era para ti ¿Y sabes qué mi amor? Y ahora voy De rumba en rumba Ya no me apego Hago lo que quiero y no siento culpa Y ahora estoy Con mis parceros Vamos de raspa Tomamos guaro y pasamos bueno Y ahora voy De rumba en rumba Ya no me apego Hago lo que quiero y no siento culpa Y ahora yo Estoy soltero Vivo mi vida Ando tranquilo Hago lo que quiero Sebastián García Sebastián García Y ya no duele ¡Amen! Y estoy que me veo en la foncha chente Y ahora voy De rumba en rumba Ya no me apego Hago lo que quiero y no siento culpa Y ahora estoy Con mis parceros Vamos de raspa Tomamos guaro y pasamos bueno Y ahora voy De rumba en rumba Ya no me apego Hago lo que quiero y no siento culpa Y ahora yo Estoy soltero Vivo mi vida Ando tranquilo Hago lo que quiero Y ahora yo Estoy soltero Y ahora yo Vivo mi vida Ando tranquilo Hago lo que quiero Y ahora yo Vivo muy bueno De rumba en rumba Pero sin ti mamacita Con mis parceros De Globo Agil Music